¡Hola gente! ¿Cómo están? Hoy les voy a traer otra nueva guía rápida sobre la semana número 1 del nuevo pase de batalla temporada número 4. Veremos los nuevos datos de minería acerca del juego de lo que vendrá, la actualización de la tienda con la incorporación del nuevo pack disponible para su compra y los nuevos modos de juego por tiempo limitado que se encontrarán en Portal. También estaremos analizando de fondo lo que posee el nuevo pase de batalla con la rama gratuita y la rama premium. Te traeré configuraciones, tips, consejos y mucho más para que obtengas todos los puntos de esta semana y sigas avanzando en el nuevo pase de batalla. Si te interesa, quédate a ver esta guía completa. Esta semana comienza con el nuevo pase de batalla temporada número 4. Semana número 1 que irá desde el 28 de febrero al 7 de marzo. Tendrás una semana para completar todos los desafíos y así obtener todos los puntos que obtorga. Misiones semanales estarán divididas en cuatro y tres partes independientemente de cada una. La primera misión primera parte consiste en compañeros de equipo, curado o reabastecido. Un total de 10. Para completar esta parte de la misión solamente tendrás que ir equipado con la caja de cura o de misión, arrojarla directamente sobre el campo de batalla y cualquier compañero que pase sobre esta automáticamente suministrará equipamiento y te servirá para completar esta parte de la misión. La segunda parte de la primera misión consiste en eliminaciones y reanimaciones. Un total de 10. Y la tercera parte de la primera misión consiste en enemigos detectados y asistencias de detección. Un total de 15. Para completar esta parte de la misión podrás usar el soflan y marcar con este dispositivo sobre el campo de batalla cualquier enemigo que se encuentre en esa zona sin exponerte tanto. Sino también con la granada de sensor de proximidad arrojándola directamente sobre el campo de batalla. Todos los enemigos que estén en un radio de 3 a 5 metros serán detectados por este dispositivo. Sino también podrás usar las torretas de Boris que ayudan a la detección de enemigos. También el especialista Pain con su radar de scan sobre una zona arcará brevemente a los enemigos y te ayudará para la detección de enemigos. Por último podrás usar el especialista Casper y con su drone de reconocimiento podrás divisar y marcar a cualquier enemigo. Cualquiera de estas opciones te servirán para completar esta parte de la misión. Recordá que ahora los dispositivos estarán ligados a cada rama de cada especialista o podrán ser utilizados por especialistas diferentes. Recordá que completando dos partes de la primera misión se te habilitará la segunda automáticamente. La segunda misión primera parte consiste en compañeros de equipo reanimado. Un total de 15. Y la segunda parte de la primera misión consiste en eliminaciones y asistencia. Un total de 15. Para completar esta parte de la misión tanto las eliminaciones que hagas como las reanimaciones que hagas se te sumarán por igual. Así que lo más recomendable es ir con un especialista de apoyo como es Ángel, María Fall o el especialista Charlie. Te reanimarás a cualquier compañero de equipo abatido y a su vez las eliminaciones que hagas con estos especialistas te ayudarán para completar la segunda parte de la misión. La tercera y última parte de la segunda misión consiste en detección de enemigos bloqueados o eliminaciones mientras se tiene protección contra la detección de inhibidores de señal X6 de Blasco. Un total de 20. Para completar esta parte de la misión solamente tendrás que ir equipado con el nuevo especialista activa su habilidad base que es el inhibidor de señal y todas las eliminaciones que haga dentro del radio del inhibidor se te sumarán para completar esta parte de la misión. Recordá que este inhibidor tendrá un rango de 5 a 10 metros aproximadamente. Dentro de este rango todos los que se encuentren en dicha zona sufrirán el uso de sus habilidades e interferencia en sus dispositivos. La tercera misión primera parte consiste en eliminaciones desde una distancia de 25 metros o menos un total de 60. Para completar esta parte de la misión lo más recomendable es ir con algún brindado, semi brindado o vehículo aéreo y las eliminaciones que hagas larga distancia con estos vehículos te sumarán para completar esta parte de la misión muy rápidamente sin exponerte tanto en el campo de batalla. Si no tendrás que ir equipado con algún soldado de a pie con algún arma de sniper o de francotirador. Solamente las eliminaciones que superen los 25 metros te sumarán para completar esta parte de la misión. Por eso siempre lo más recomendable es ir con cualquier vehículo y ocasionar daño a larga distancia sin exponerte tanto para completar esta parte de la misión muy rápidamente. La segunda parte de la tercera misión consiste en eliminaciones por disparo a la cabeza con ametralletas o rifle de asalto. Un total de 20. Dentro de las ametralladoras la más recomendable son la K30 y la MP9. Dentro de los rifles de asalto lo más recomendable es ir equipado con la AK-24 o la SFARP. Cualquiera de estas armas te ayudarán para completar esta parte de la misión. Recuerda que las ametralletas están dirigidas a combates a cortas distancias y en su menor medida a media distancia ya que caderecen de daño prolongado a medianas y largas distancias. Para medianas y largas distancias lo más recomendable es ir con los rifles de asalto ya que poseen mayor daño a largas distancias. Dentro del canal tenemos una sección dedicada directamente al análisis y la configuración de ciertas armas. Así que si te genera duda de alguna de estas armas podres ir a ver después el desempeño, el manejo y la configuración de algunas de estas. La tercera y última parte de la tercera misión consiste en daño infligido, un total de 10.000. Tanto el daño que hagas con el soldado de AP o con cualquier vehículo aéreo o terrestre te sumarán para completar esta parte de la misión. También las habilidades específicas los especialistas te sumarán para completar esta parte de la misión. La misión bonus estará disponible durante una semana y se te habilitará completando cinco partes de las primeras misiones. La misión bonus consiste en galones de combate, compañero e inteligencia ganado, un total de 9. Los galones se obtorgan al final de cada partida y te muestran el progreso que has tenido dentro de la misma. Recordá que la misión bonus estará ligada siempre al progreso que has tenido dentro de las misiones semanales. Casi siempre se te completarán automáticamente de una forma pasiva dentro del juego. Si ya llegaste al último nivel las misiones semanales, la misión bonus y no completaste dicho desafío, recordá que el galón más rápido que se puede obtener son los galones de inteligencia. Deberás de ir equipado con el dispositivo Zoflan, posicionarte en una zona segura y apuntar con dicho dispositivo sobre el campo de batalla donde estén combatiendo tus compañeros. No solamente marcarás y revelarás a los enemigos, sino que también las eliminaciones que hagan tus compañeros te ayudarán a vos para completar los galones de asistencia. Así obtendrás dos tipos de galones sin ningún esfuerzo, sin exponerte tanto en un corto tiempo. Para completar todas las partes de las misiones semanales obtendremos un total de 55 puntos para seguir avanzando en el nuevo pase de batalla. A diferencia de los pases anteriores se obtorgaban un total de 49, pero esta vez en este nuevo pase de batalla se obtorgarán un total de 55 puntos. Tendrás un total de 14 semanas para completar el pase de batalla y consigo la nueva insignia de la temporada número 4. Recordá que en el canal también hay un vídeo relacionado con los puntos del pase de batalla y cómo obtener dicho punto y dicha insignia sin hacer tantas misiones semanales. Recordá que todas las misiones se podrán completar en los servidores de portal donde están creados mapas muy divertidos como asaltos 64 vs 64 jugadores, la progresión de experiencia está liberado y se encuentra la mayor cantidad de jugadores jugando hoy en día. Estos mapas son creados por la comunidad. Los nuevos datos filtrados por la minería de datos son los siguientes. 15 nuevas skins que vendrán para todos los especialistas. Estos estarán divididos en fase de batalla y packs disponibles en la tienda. Estarán disponibles durante lo que dure las 14 semanas de la temporada número 4. Se ha filtrado una nueva skin con temática de anime. Se rumorea que ésta vendrá en un pack disponible en la tienda. Se desconoce hasta el momento y ésta estará acompañada de varias skins directamente de armas o también incluirán algún vehículo de transporte, de combate o aéreo. Solamente queda a esperar. Es posible que lleguen dos nuevos dispositivos a Battlefield 2042. Uno es SRAU del Battlefield 4 lanzador de misiles antitanque guiado por cable y el segundo mina láser de Battlefield Hardline, mina antipersona que detona cuando se rompe la línea láser ATM. Ambos se describen como prototipos en los archivos de minería. Esta semana también ha llegado con la actualización de la tienda y la incorporación de un nuevo pack disponible para su compra. Denominado Creación de Naciones. Contará de 5 artículos que son los siguientes. El primer artículo es una imagen de ficha del juego de aspecto común. El segundo artículo es un skin de aspecto común denominado Xenolito. Es para el arma SWC 10, arma de francotirador. El tercer artículo es un potenciador de 3 horas de aspecto épico. Es la primera vez que ponen los potenciadores dentro de los packs de compra en la tienda. El cuarto artículo es de aspecto épico denominado Lanza del desierto. Es para el nuevo semi-brindado Cap Brawler. Y por último tendremos un skin de aspecto legendario denominado Terraformante. Es para el nuevo especialista Blasco. Este pack con 5 artículos estará disponible en la tienda y tendrá un costo de 1.750 monedas del juego premium. Los dos nuevos modos de juego por tiempo limitado se encontrarán en portal y son los siguientes. El primero, Team Deathmatch de épocas. Será un duelo o muerte de 16 versus 16 jugadores eliminar a los equipos enemigos para ganar en múltiples épocas del Battlefield. Y el segundo y último modo de juego denominado Conquista de épocas se enfrentarán 32 versus 32 jugadores. Descubre conquista en todos los mapas de 1942, Bad Company 2 y Battlefield 3. Estos dos modos de juego ya han salido en semanas anteriores y no son nuevos en el juego. Bueno, hasta acá la guía de hoy. Si te gustó no dudes en suscribirte, darme el like que tanto me ayuda y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!